Cuando lo primero que se empieza a extrañar son las mañanas, es porque realmente uno está jodido. Nunca me tocó clavar y ahora quiero destruir esta pared, estacarla con los rostros de primos que son mis hermanos. Quiero que me aplanchen una lata de cerveza y que me la envíen por correo para hacerle un retablo o ponerle una María Luisa. Necesito cada media la campanada del edificio que tiene al frente una plaza. Necesito la plaza y un boli. Me vine por 15 días y me quedé 10 años y aún necesito la fritanga con mayonesa, el pan con crema, el fresco de crema, las cremitas. Me encantaría tener unas sandalias de ese hule que aquí no se consigue, de ese hule que chima, que ampolla grande, que quema el color que aún tengo bien puesto.